Javi rechazó colaboración con Peso Pluma Y es que durante los últimos meses estaba el rumor de que Javi le rechazó la colaboración a Peso Pluma Pues en toda su carrera de Javi solo ha colaborado con dos artistas Con Darius de la Sierra y Tony Aguirre y nada más Desde ahí no lo hemos visto colaborar con otros artistas Ahora, Darius de la Sierra dijo en un podcast que muchos artistas de los grandes del regional mexicano Le rechazaron una colaboración a Javi cuando iba empezando Y tiempos después a ver que pegó en la música, esos artistas lo buscaron para colaborar Pero Javi se las negó Vemos que muy posiblemente el orgullo de Javi no lo ha dejado avanzar Pues comenta Darius de la Sierra, la música es un negocio y las colaboraciones son negocio Ahora entendemos el por qué Javi no colabora con otros artistas Como tal, no hay convivencia de Javi con otros músicos Busquen YouTube y no verás fotos y videos de Javi conviviendo con Junior H, con Nathan Elcano, con Fuerza Régida o con otros artistas Creo que lo único que podrá hacer una colaboración con Javi es Gavito Ballesteros Además de esto hay que dejar bien en claro que esto no está confirmado Sin embargo, entre más pasa el tiempo la teoría se va haciendo realidad Esto no quiere decir que nunca vayan a colaborar Pues Javi ha dicho que quiere colaborar con Nathan Elcano Pero aún no se ha dado la oportunidad de conocerse o colaborar Esperemos que en su nuevo álbum de Javi traiga colaboraciones con otros artistas Pues es algo que le puede beneficiar a Javi Pero ya checaste que si saldrá Es un Dior de Peso Pluma, Fuerza Régida y Marshmello O que Ángel Aguilar confiesa que Cristiano Dahl se enojó con ella Estos videos o los puedes encontrar aquí en el FMusic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!